¡Suscríbete al canal! Y un puntito más, que no aleja al Vélez de la zona baja, pero que lo mantiene en una situación de esperanza, al menos por la actitud de sus jugadores sobre el terreno de juego. Juanma Pareja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué te pareció el Vélez el domingo ante Loja? La verdad que no fue un buen partido, fue un partido, vamos a llamarle un raro, soso, ¿no? Bueno, defensivamente el Vélez está bien, lleva dos partidos y no le hacen gol, pero a la hora de la parcela ofensiva no ha funcionado, ¿no? Se tiró el primer tiro a puerta en la segunda parte entre los tres palos y no creo en mucho peligro. Y ya cuando entró Carlos Tello, ¿no? Está claro que es poco operante, poco operativo el equipo ofensivamente si no está Carlos en el terreno de juego. Sí, se ve que desde que Pedro está con el equipo, el equipo está trabajando muy bien lo que es la parte de atrás, ¿no? En conjunto y no encajamos goles, pero tampoco estamos llegando demasiado arriba, ¿no? Habría dificultad para hacer un montaje del partido con más de dos o tres ocasiones a lo sumo de cada uno de los equipos. Del Vélez por poner alguna más, pero es que es muy complicado porque es que el Vélez casi no llegó a la meta rival con peligro. Pero es que al Loja le pasó lo mismo, todos los años le pasa igual cada vez que viene este equipo, ¿no? Plantea un partido lento, ramplón, a perder tiempo y después que al Vélez tampoco le sale la cosa, ¿no? Es curioso porque cambian los entrenadores, cambian los jugadores y el Loja cada vez que viene aquí hace lo mismo. A perder tiempo, se tira… El año pasado lo vimos y este año ha sido un calco del año pasado. Es más, yo el otro día decía en la radio que… ¿Por qué iba a ser siempre igual? ¿Por qué iba a tener que ser siempre igual? ¿Que alguna vez tendría que cambiar? Pues no. O sea, para cumplir. Yo para mí fue de los partidos ofensivamente más cortos, más flojos del Vélez de Vivertelle. Yo creo que el tema está en que está cambiando la manera de jugar, o sea, de intentar jugar como el año pasado. A jugar por banda, ese juego divertido, de extremos y tal. A jugar de otra manera y esa asimilación, esa adaptación es la que quizás está motivando esta ausencia de oportunidades. Porque hay que decir que también en Almería tuvimos las contadas, dos, tres a lo sumo, ¿no? Tampoco terminaba de llegar el equipo a la zona de arriba, ¿no? Sí, pero en Almería se daban otras circunstancias. También había muchos jugadores por sesiones, por lesiones y jugaron otros jugadores que llevaban tiempo sin jugar. En el caso de Sebas, los juveniles que jugaron, otras circunstancias. Pero en este partido la verdad es que la gente también esperaba algo más de este partido. Lo señalaban como un partido muy importante para el Vélez para poder salir de ahí de abajo y no se vio el caso. Hay que recordar que el Vélez juega el próximo domingo, 28 de diciembre del año inocente, a ver si nos dan una inocentada y ganamos. Y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en esa reunión que va a tener Pepe Ríos con Pedro Amador. Si de esa reunión sale el sí de Pedro Amador en este caso y que el Vélez tenga que buscar, porque ya lo tiene encontrado, me ha dicho, ha comentado Pepe Ríos, el secretario técnico, el hombre que ponga el carnet nacional para que Pedro Amador siga siendo técnico del equipo si definitivamente el ahora entrenador del equipo decide quedarse. Claro, yo creo también que mejor que Pedro Amador, un entrenador que conoce a toda la plantilla, que sabe todos los rinconcitos del vestuario, mejor que otro hombre que venga de fuera y que no conozca la plantilla y además que Pedro está preparado. Ya hemos visto que por lo menos goles no recibimos y que hay que darle un poco de tranquilidad y ya llegarán, porque además que el Vélez durante los partidos que ha habido de la temporada es un equipo que ha hecho goles. Y no ha jugado mal tampoco. Exactamente, hay que tener un poco de paciencia. Yo creo sinceramente que creo que la persona más idónea, más adecuada para llevar ese equipo ahora mismo es Pedro Amador. Por dos motivos, uno porque es que el que mejor lo conoce ahora mismo y el hombre que puede dar continuidad, pues ese trabajo que se ha empezado a hacer durante estos días, para no perder estas semanas, y por otro lado, por lo económico. Está claro que el Vélez está pájaro, pájaro, pajarito y ahora tiene que buscar un entrenador, es bastante dinero, es un desempleo importante y eso lógicamente las arcas del Vélez no están para tirar cohetes. Vamos a tener confianza en él y en Pedro, que sigan trabajando y la gente se está poniendo un poco nerviosa. Venga el equipo abajo a dos puntos de la zona de descenso, pero bueno, Pedro tampoco en dos semanas va ahora, no vamos a recibir goles, vamos a meter muchos goles y nos va a aclarar, porque la plantilla es lo que hay y con esto se va a trabajar, porque no creo que tampoco vaya a venir ningún refuerzo, porque el tema económico está como está. Está una cosa chunga, sí. Bueno, vamos a ver qué dice la aficina mosqueada de todo esto, porque seguro que tendrá que decir algo muy interesante. En la radio ya se ha calentado hoy la boca de una manera... Espero que en la tele estés un poco más comedido, porque hoy en la radio un poco más y tienen que venir los geos a escoltarnos para salir del estudio. El mosqueo que tengo hoy, los hartos chicos. Vaya, vaya porquería de partido que dio ayer Vélez, vaya. Pero bueno, da igual, da igual, da igual, da igual. Es que ahora es cuando todos tenemos que estar, ahora es cuando todos tenemos que apoyar y cuando todos tenemos que decir que vamos para adelante. Solo hubo una cosa buena, tuvieron actitud, pelearon, estuvieron bien, estuvieron... Pero después es que no le metemos un gol en el arco iris. Es que llevamos dos semanas que vaya, no nos meten, pero es que tampoco metemos. Bueno, pues lo demás después, bueno, después de habernos comido otro fin de semana más de deporte, vergonzoso la actitud del Benamiel contra el Nerja. Eso ha sido de vergüenza. ¿Cómo se pueden llegar a esos extremos en un deporte tan bonito como el fútbol? Yo es que de verdad no me lo explico. Pero vaya, que aquí os habéis ganado otro enemigo más, porque ahora cada vez que perdáis me voy a alegrar y voy a estar diciendo que ole ahí, que ojalá perdáis hasta los entrenamientos. Pero bueno, aún así, lo más importante es que el Clínicas también ganó. Y ya era hora porque le hacía falta. Ahora pues ya solo queda que dentro de una semana el VL le gana al Imperio, todo vaya de nuevo para arriba y por Dios que salgamos ya de esta crisis que me tiene ahogado, perdido, entre los dineros y el deporte estoy que no doy abasto. Un saludo y feliz Navidad. Bueno, pues eso es lo que contaba el aficionado mosqueado en esta semana. Bueno, dejamos el fútbol un poquito solamente por puntualizar. El Torre no jugó en Andaluza. El Barrio perdió 2-1 en el último instante. Iba a empate a uno y terminó perdiendo. Y el Nerca, que perdió 3-0 en Benamiel con un escándalo arbitral de importantes dimensiones por culpa del equipo rival y del entrenador y de todo en general. Se vinieron con varios puntos también ellos. Sí, se vinieron. Especialmente Kiko, de aquí un abrazo, porque al hombre le tuvieron que echar varios puntos de sutura de un golpe. Por cierto, el árbitro tuvo que pedir disculpas por no expulsar al jugador que le dio, como lo de Luis Enrique con el Mundial de Estados Unidos. Que todo el mundo se dio cuenta que le habían dado un cate en la cara, menos el árbitro que pensaría que le estaba dando una hemorragia nasal. Seguramente. Como el que no quiere la cosa. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, volvemos al deporte de pabellón. En este fin de semana hemos tenido poquita cosa, ¿no? Juanma Pareja. Sí, poquita cosa. Ya lo ha hablado el Clínica Rincón, que consiguió su victoria. También hemos tenido el baloncesto en la Liga Provincial, la victoria del Club Baloncesto Vélez, 66-63, frente al Analto Marista, que lo deja líder y termina el año como primero, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque era para terminar el año la oportunidad para quedarse líder en solitario de la competición. Y con las bajas que tenía, y el equipo consiguió la victoria. Es un partido muy igualado, muy apretado, que en la recta final, bueno, con un gran Rafa Ruiz, que fue el máximo de todos del encuentro, pues el equipo se consiguió la victoria, ¿no? Está haciendo un campaña de su primer año. Muy buena temporada. A tener en cuenta eso también. Y hay que tenerlo en cuenta. Y Amivel, pues que Amivel consiguió una victoria 58-42. Se vengó del Vista Azul de Dona Hermana, que le había vencido en la Copa de Andalucía. Y un partido que nos deja a Claudio con el máximo de todos con 19 puntos. Y ahí Pepe Salado, 12. Y resaltar, reseñar que no jugaba en Urdín, el jugador más importante de Amivel, ya que viajó a Marruecos por el fallecimiento de un familiar. Y el equipo estuvo ahí muy bien y consiguió la victoria. Importante victoria. No se jugó el partido del fútbol sala de Nerja, ¿no? Sí, porque el equipo granadino llamó por teléfono media hora antes del partido de que tenían una venida en el autobús y no se presentó. Cosas raras, ¿no? Un poco raro, ¿no? Hay muchas comidas de empresa. Sí, los autobuses habitualmente se rompen. Son en pasadezas. Es lo que tienen. No se juega el partido. Y veremos, ¿no? Y veremos porque hay que decir que fíjate en la Alcalá, ¿no? En Andaluza, lo que le ha ocurrido, ¿no? El segundo partido de incomparecencia que le ha significado la expulsión de la categoría. Y la han expulsado, sí. Precisamente mandó un comunicado en el que decía que no podían salir del pueblo por la nieve. Y no le ha servido. Vamos a ver a este equipo. Sí, es un equipo que también está en la zona baja. Los problemas están ya en todas las categorías económicos. Y en esta liga también es costosa. Tienen cuatro provincias. Granada, Almería, Jaén, Málaga. Y es costosa también esta liga. Y ya se notan los problemas económicos. Y ya no tenemos más partidos de deporte de pabellón hasta los reyes. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. En los reyes nos traerán ya... Toda la liga empezará a funcionar, ¿no? Está bien. Bueno, pues felicidades a toda la gente del deporte de pabellón de nuestra comarca de la Serquía. Vamos a ver unas imágenes que corresponden al primer encuentro solidario contra la violencia de género que se organizó en el Estadio Nuevo San Roque de Torrox. Y en el que participaron numerosos equipos de no solo la comarca de la Serquía, sino también fuera de ellos. Estuvo el Málaga, el grupo de fútbol de la categoría Alevín. Estuvo también el Conejitos de la Luz, además de un equipo del Vélez, otro del Torre, el Rincón, equipos de, como digo, de toda la comarca, el Morche. Y el Atlético Benviliana que jugaron unos partidos para mandar un mensaje muy claro a la violencia de género que fue todo un éxito. Además, se pretendía recaudar fondos para la plataforma de esa violencia cero en Málaga. Y nos contaban al final de la jornada del evento que alrededor de 1.300 euros se habían cogido y todavía no habían cerrado cuentas. O sea que yo creo que un éxito le habían marcado un gol, en este caso el fútbol base, a la violencia de género. Viene bien y todo lo que sea para ayudarnos y para estos temas tan delicados, ¿no? Le vienen fenomenales. Yo creo que el deporte tiene que jugar un papel fundamental y ya se ve en las imágenes como los chavales lo pasan muy bien. Yo creo que en estas fechas navideñas que separan las competiciones puede ser un momento fenomenal para que haya partidos amistosos, torneos. Y hay que darle la enhorabuena a la gente del Faro de Torrox que se movió de manera importante para que se disputase en estos torneos. Porque independientemente del mensaje, también para los chavales, que les den la oportunidad de jugar y de practicar su deporte, ¿no? Y hay que mencionar también lo bonito que estuvo el acto al final con ese lazo blanco gigante que se hizo en el centro del campo con los jugadores. Con las manos cogidas y la verdad que fue un acto muy bonito. Y también los amigos de la música de Torrox hicieron una interpretación magnífica de un tema musical. Creo que era la banda sonora de la misión, si no me equivoco. Que duraba dos minutos y un silencio respetuosísimo dentro del estadio de Torrox. Que por cierto, fue un día tremendo. Porque además de este evento deportivo de los chavales, se disputó el famoso partido de la prensa de políticos de Torrox. Pero habéis impugnado el partido. Hemos impugnado el partido porque quedamos 5-5, empate a 5. Con un gran papel de la gente de Acerca 24, el gestionario de Andalucía. La verdad que hicimos un partidazo. Ya lo veo. Hoy ya no podemos tirar de nuestro cuerpo, hay que decirlo. Pero el otro día estuvo muy bien. 5-5 y ellos con varios movios. Porque hay que decir que políticos, políticos, políticos. Teo, Teodoro, el concejal y poco más. La verdad que desde aquí para el año que viene, por favor, no nos metan fichajes de estos de última hora. Esto no puede ser. Pero ni aún así ganaron. Hay que decirlo, que ni aún así ganaron 5-5. Pero viene bien para el partido de la preparación. Claro, era un partido preparatorio para el partido de ningún niña sin jugueta del sábado por la mañana. ¿Y creéis ustedes que llegaréis bien con la jugueta que se habrán quitado para el partido del sábado? Yo no sé, nosotros estamos a base de agua con azúcar. A ver si se nos quita. Hay que decir que hay que ir, hay que ir a ese partido que es un acto más de la Navidad. Y que ningún niño puede quedarse sin juguete. A las 10 y 20 de la mañana, bueno, a las 11 empiezan los partidos. En el Vivartelles hay que llevar un juguete para la entrada y allí va a haber un espectáculo tremendo. Juega la directiva del Vélez, la buena gente del rugby, Axarquía, y luego la mala gente de la prensa. Hay que decir que... Habrá música, ¿no? Va a haber música, va a estar para el músicano también actuando en el tercer tiempo. Ahí siempre gana el rugby. Sí, ellos siempre tienen ventaja sobre el tema. El rugby y la directiva del Vélez ahí nos gana. Porque son gente que les gusta mucho la fiesta. Nosotros somos gente de estar en casa, de estar trabajando, somos así. Y nos cuesta más trabajo seguirles a ellos el ritmo en el tercer tiempo. Que va a haber una barra que va a preparar el Vélez y esos beneficios van a ir también para el Vélez. Que le hace falta también un poquito de ayuda. Y sobre todo que ningún niño se ponga en ese juguete. Que luego la Cruz Roja va a repartirlos y también se los va a dar a los Reyes Magos. Y los Reyes Magos lo van a llevar a los niños. Claro, tiene que venir el intermediario que los lleve. Claro. Y qué más tengo que decir. Ah, que va a haber algún famoso jugando. Va a estar Efren, que va a venir a jugar. Luego Rufino va a pitar para compensar. Efren es feo y Rufino... Pero por ahí creo que hay otros árbitros, ¿no? También va a pitar el exalcalde Francisco de Lado Bonilla. Va a pitar uno de los partidos. Concretamente el partido de Magmorbo. Es un árbitro con una experiencia dilatada. Entonces va a pitar un partido entre la prensa y el Vélez. Y luego el otro partido, el otro partido que nos queda, porque uno lo va a pitar Rufino, el otro partido lo va a pitar el concejal de fiestas. ¿Se sabe lo linea que va a llevar? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay una duda por esta Rafa o Fermín, el del Banderín, que también no se sabe. No se sabe. Hay que decir que va a ser un acto muy bonito, muy entrañable y que ojalá que superemos la cifra de 400 juguetes. El año pasado llegamos a 400, este año llegaron a los 1.000, como sea. Y bueno, que está todo el mundo invitado. Que vayan todos y lleven un juguete que es lo importante. Y hay que decir que no nos hemos dicho antes que además de lo del partido solidario en Torrox y el partido de la prensa, luego jugó el Torrox y ganó 6-1. Eso también es una novedad, es una noticia. Bueno, eso ya... Quizás de la parte baja, ya no son últimos. La cancha se quedó lista, la dejamos nosotros preparada para que ganara... Y una novedad que hayan ganado víspera de una fiesta en Torrox. También, víspera de la fiesta de las minas. Si miramos las estadísticas dicen que todos los partidos lo pierden, pero ha venido bien. Eso está bien. Y vamos a... Juanma, gracias por haber estado con nosotros. Que pases una buena Navidad y que la próxima semana te veo. Gracias igualmente a todos. Y se cae Juanma de la convocatoria del partido de la prensa por lesión. Por lesión, para el año que viene. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a adaptar con la última parte de nuestro programa que tiene hoy un formato especial porque queremos hacer un resumen amplio de la aficina al mosqueado. Pero volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!